Muy buenas a todos y bienvenidos. Tenemos algunas noticias sobre la cámara del Samsung Galaxy Note 8 que presumiblemente se va a presentar a finales de agosto o quizás a principios de septiembre. Pues bien, Samsung ha presentado, como ya os contamos, una nueva gama de procesadores de imagen, los ISOCELL y uno de ellos es el Dual Camera. De hecho, en el vídeo anterior ya os comentamos que este podría ser el sensor del Galaxy Note 8 y así parece. Un doble sensor de 13 megapíxeles cada uno con apertura f partido 2.0, lo que puede hacernos pensar que quizás las fotos de noche no sean muy buenas, pero al parecer la tecnología de Samsung destaca especialmente en este aspecto. Uno de ellos es en color y el otro en blanco y negro, o sea que podemos hacer fotos en blanco y negro con mucha calidad. También sirve de apoyo al sensor en color para obtener más detalle. Y por último, tendríamos un modo retrato avanzado, es decir, que el Samsung Galaxy Note 8 podría hacer fotos retrato como las hace el Xiaomi Mi 6, como las hace el OnePlus 5 o el iPhone 7 Plus de forma, pues oye, decente, muy interesante. Pero esto, de ser cierto, porque todavía es un rumor, todavía es una filtración, implicaría que el Galaxy Note 8 no tendría zoom óptico. ¿Por qué? Porque si uno es en blanco y negro y otro es en color y tiene zoom óptico, esto cómo va, que si quiero un zoom 2X o 3X o lo que sea, voy a tener que acercarlo, pero en blanco y negro o solo en color y si es el gran angular en blanco y negro, es raro. O sea que, o descartamos el zoom óptico o hay algo de información que nos falla. Pero bueno, como decimos siempre, son rumores, son filtraciones, habrá que esperar a la confirmación oficial, pero nos vamos acercando, la verdad. Más en el vertical.